Gerard Piqué ha sido elegido por Mango un año más como su imagen para la nueva temporada de moda y el defensa central blaugrana se ha desenvuelto como nadie delante de las cámaras. Una ocasión de oro para saber sobre la renomación de Guardiola y cómo está la relación entre el míster blaugrana y el defensa del Barcelona. Estamos encantados con él, él es ahora mismo una pieza clave, la pieza clave del vestuario y desde el primer año que ha estado con nosotros nos ha dado tanto que todo el mundo quiere que continúe pero tenemos que dejarle a él decidir. Mi situación o como quieras llamarle el día del Leverkusen es una decisión del técnico, él decide y nosotros respetamos, todo el mundo ha ido alguna vez en la grada, no hay que darle más vueltas y nunca nunca le voy a discutir una decisión. Y también era una buena ocasión para saber algo más sobre su accidente de coche. No fue ni un accidente, yo no lo catalogaría de eso, simplemente fue un susto, yo ya entré al coche y bueno, pasó un autobús que intentó esquivar la puerta pero al final se les acabó tocando, sin más, no creo que haya que darle más importancia. Pero la gran pregunta era si el Barça todavía cree en el título de la Liga BBVA. Es lo único que nos queda ahora mismo, el seguir ganando, seguir de tres en tres y seguro que podremos, no sé si ganar la Liga, que esto está muy complicado, pero sí al menos mantener viva la esperanza de poder continuar al menos con opciones. ¡Gracias!